La Universidad de Guanajuato No hubo un tema en general, no hubo un tema en específico para que se hiciera la invitación a los escritores, es decir, no se trata de escribir temas sobre la añoranza, sobre la soledad, sobre la violencia y como cada autor tiene una voz personal ya en construcción o ya completamente construida, pues entonces cada autor escribió o mandó el cuento que más sentía, más elaborado, más completo y más armado. Cada quien le escarba a su voz interior, a sus problemas personales, no como parte de una sociedad catalana o como parte de una sociedad guanajuatense, sino cada quien escarbándole a sus conflictos internos. Y en ese sentido sí habría como una unidad porque todo es un conflicto interno, como todo un dolor personal, pero no un tema así como de corte político, social o una representación de voces guanajuatenses o de voces catalanas. No hay eso, justo eso, no hay la representación de voces de Cataluña o de voces de Guanajuato. No es una antología que venga a representar a estas voces. Se presentará en la Universidad Pompeu Fabra en el mes de octubre y, bueno, de entrada allá. Y posteriormente se presentará por medio del Fondo Guanajuato en otras ferias del Libro en México. Y también, bueno, eso también está por ver en otros lugares y espacios en la ciudad de Barcelona. Se estará haciendo un poco ahí un trabajo de presentaciones tanto en México como allá. ¡Gracias!